Bueno, la verdad que estamos acá hoy reunidas con un gran grupo de mujeres. Nos ha colmado la convocatoria y muchas han quedado afuera, pero próximamente nos vamos a volver a reunir. La idea es trabajar para acompañarnos, para apoyarnos, para traer más oportunidades, para formar una red de mujeres que se animen a salir a la calle y ayudar a la hermana, a la amiga, a la vecina. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de mujeres que se suman a esta iniciativa de la fundación que está en formación Mujeres por Más, por más trabajo, por más oportunidades, por más igualdad, por más beneficios. Así que acá estamos reunidas esta tarde con 180 mujeres en el Salón de la Rosina y la verdad que agradecemos muchísimo la colaboración que hemos recibido. También acá hoy juntamos ropas de abrigo para llevar a las escuelas más necesitadas. Así que una gran labor la de hoy, estoy feliz, realmente muy emocionada y bueno, esperamos que en el próximo encuentro podamos contar con muchas mujeres más. Mujeres por Más.